Pero bueno, para que no digan que estamos acá rajando las dos, hechas unas locas, envidiosas por la colita más famosa del Perú, Sandra Arana, de Espectáculos, una de las comentaristas de la mañana de nuestro canal, pasa por favor Sandra. Ella la ha defendido bastante y tiene una posición bastante firme respecto a este tema. Y como acá somos amplios de criterio, vamos a escuchar todos los lados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy buena? Estaba mirando el trasero de Tilsa y estábamos rajando del trasero de Tilsa y yo he visto que tú la has defendido en tu programa. ¿Te parece? Sí, a mí me parece que sí. No, no la he defendido, yo digo las cosas que pienso solamente. Está bien, perfecto, acá queremos escuchar lo que piensas. Yo dije que claro que sí, que necesita ejercicio, obvio. Obvio que sí, que necesita ejercicio, que necesita hacer dieta y que ella vive de su cuerpo. Y que en verdad ahorita está demostrando que está subidita de postres. Pero también creo que todas las mujeres tenemos celulitis, todas las mujeres tenemos derecho a engordarnos. Y creo que ella, si bien Olinda opina que ha hecho su carrera a base de goles, de repente ella estuvo en un escándalo súper mediático. Pero en verdad la chica la hace. La chica llena sitios. La chica está haciendo sus canciones. Por lo menos está tratando de salir adelante, te das cuenta. Entonces, en verdad no me parece justo juzgar a alguien y ponerle una foto grandaza como para demostrarle, mira, estás echada a una vaca gorda. ¿Me parece? O sea, en verdad, sí, me parece un poco mala onda, mala onda hacer eso y todavía ponerla junto con ella que está rejiaza, ¿no? Porque... Es que está rejiaza, pues. Claro, claro que sí. Tilsa es modelo. Porque ella también vive de su trasero. Yo vivo de mi trasero, yo vivo de mi cuerpo, yo trabajo como modelo hace mucho tiempo y siempre me he dedicado a eso. Tengo dos hijos, que es mucho más difícil recuperarse después de tener hijos. Entonces, eso para mí es una falta de respeto al público. Y yo siempre lo he dicho. Y no le digo, o sea, si es que ella mis críticas pueden hacer que mejore y haga ejercicios y vuelva a tener la colita que tuvo, bien por ella, pues, ¿no? También, bien por ti, también. Me parece excelente. ¿O tú crees que es un bullying así innecesario? No, 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 no. Es que yo nunca he dicho que le hagan bullying ni nada. Como te digo, yo también le he dicho que sí, me parece que está subidita de peso. Pero me parece que también ella, más allá que del cuerpo, ella lo que vende también es una personalidad. ¿Entiendes? ¿Cuál crees que es su personalidad? Ella tiene mucho carisma con el público. Muchísimo carisma. Y tiene muchos seguidores. Bueno, debe ser cuando... Tiene muchos seguidores, indudablemente. No te digo que mi Twitter casi se incendia cuando estas fotos se publican. Y a mí como me atacan todos los días por hablar de ella. Y a mí me atacan tantos años y yo ya tengo cura y chancho. Y yo también. Y es un poco peligroso también hablar de temas de gorduras y de celulitis y hacer esto porque nosotros hemos vivido en una época bien fregada de toda la sonorexia y de la bulimia que existía, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué le estamos mostrando al público? Si estás gorda, ya no puedes salir. Si estás gorda, ya no puedes hacer tu trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, está bien, está gorda. Nadie está diciendo que se mate de ajo. A mí tampoco me gusta hacer ejercicios. A mí tampoco los hago por obligación. Obvio. Para mí es como un castigo divino el que tengo que hacer ejercicios. A mí también me cuesta un montón. Pero yo pienso que esto no es... Hay mucha gente que en el Twitter ha dicho, pero ¿cómo es posible que en esta época de bullying, cuando estamos tratando de que nuestros hijos coman bien y que no sean anoréxicos ni bulímicos, decir que esta mujer está gorda? Lo que pasa es que si tú vendes una figura, tú vives de eso, entonces, definitivamente, no tienes que ser ni anoréxica ni bulímica. Tienes que comer sano. Algo que yo he proponado toda la vida. Pero yo te digo una cosa. Si a ella no le molesta, ella está ahí sin panties de cocos, enseñando todo el trasero, y ella no le molesta, y no le molesta al empresario, y no le molesta al público que está ahí, ¿por qué no molesta a nosotros? Es que no se habían dado cuenta, Sandra. ¿Quién no se va a dar cuenta, chica? ¿Tú qué crees que tú eres la que vienes a avisar acá las cosas? No, no hay que ver. No es que yo venga a avisar las cosas. La gente tiene ojos. La primera que está sacando las fotos es Magali. Antes nadie quiso sacar esas fotos. Y tú sabes que Tilsa ya tiene tiempo con esa celulitis. Y nadie dice nada, porque todo el mundo le endiosa a Tilsa. Es como que ves a... Tú cuando endiosas a alguien, por más que esté viejo... Pero creo que se ha ganado su lugar. Por más que esté... Claro, obviamente... Yo creo que tú necesitas ganarte tu lugar solita por ti. En lugar de salir a hablar de alguien, ¿me entiendes? ¿Y ella por qué pudo salir a hablar del futbolista? A ver, ¿por qué ellos dicen que yo me cuelgo de Tilsa? ¿Por qué Tilsa se cuelgó entonces de loco? Lo que pasa es que ahora tú te estás equivocando. No me estoy equivocando. Porque ella contó parte de su vida, que es diferente. Ahora, yo no le explico a nadie, porque a mí no me interesa Tilsa, no me interesa tu vida. Pero tú has dicho algo muy cierto. O sea, ella tendrá el poto así, pero la contratan, llena de lugares. Claro, llena de lugares. Ahora, hablemos de una cosa. Dime, ¿a los hombres les interesa si su mujer tiene celulitis, tiene el poto gordo, el poto flaco? Yo pienso que no. No, claro que no. Yo pienso que no. Depende, al mío sí. Al mío sí le interesa, me tiene harta. Sí, al mío sí. Pero es de lo poco. Porque los hombres se emocionan y creo que les interesa más otra cosa que estarte mirando a ver. ¿Tú crees que algún hombre va a decir? Ay, estás con celulitis. Aparte apagas la luz y ya está. Claro, amor, tienes celulitis. Ah, no, conmigo no apagan la luz. Ah, hello. No te pases. ¿Contigo apagan la luz? No, no, te hablo con otras personas. Tienes celulitis y está gordita, pues la chica apaga la luz, hace la luz más tenue y ya está. Pero dicen, ¿dónde que Tilsa no la apaga? No, porque se presenta así delante de 10 mil personas. Pero de repente, pero ¿sabes lo que puede haber pasado también? Que Tilsa piense que, como ha pasado, en los desfiles generalmente la gente no la saca, los periodistas no la sacan con sus defectos porque utilizan el Photoshop para eso. Entonces sale el potazo grande en la portada, muy bonito, lindo, porque vende. Ahora Magali, te digo una cosa. Yo, por ejemplo, en mi baño de mi casa me veo regia por la luz amarilla. Pero en mi cocina, con la luz blanca, me había hecho un desastre. ¿Me entiendes? Pero por supuesto es cuestión de luz. Las luces juegan mucho, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahí también puede ser un juego de luces un poco. No estoy diciendo que tú hayas photoshopeado la foto ni nada, ¿me entiendes? Pero también a veces es la luz que por acá está iluminada, que por acá está oscuro. No, de que definitivamente la luz en la discoteca es terrible, por supuesto, y te acrecienta los defectos si ya tienes algo. Porque en el video también se muestra lo mismo y ahí está el video para verlo. ¿Por qué? Pero se muestra su celulitis. O sea, la celulitis que ella muestra es tan evidente que la cámara del video la ha captado igual. Y de repente, en una luz diferente, menos oscura, menos tenue, como esa pobre luz que había en esa discoteca, de repente no se lo hubiera notado tanto. Pero yo creo que ya está en un punto en que es muy notorio. Ella ha dicho que ha subido cuatro kilos. Ya ves, mira, ves. Pero los cuatro kilos se le han ido atrás toditititos. Claro, es que esa es su zona, pues. O sea, ella de la cintura al muslo es donde generalmente las mujeres se encordamos. Panza, muslo, la parte de atrás de la cintura, ¿no? De que está subida, está subida. Pero como te digo, tampoco vamos a hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero ella no está caída para nada porque ella sigue, como dice, sigue facturando. Sigue facturando. Pero muy bien. Este fin de semana tiene más contratos. Y yo creo que ahora estamos haciendo un favor. Pero no vaya a ser que más contratos. No vaya a ser que la gente vaya... La gente va a ir con su lupa de fines. Pero era su presentación así. A eso también quería decir, Sandra. En tu programa salieron diciendo que yo iba a estar con ella el domingo. Y cosa que no es verdad. Yo no sé de dónde salió esa... ¿Y por qué no estaría? ¿Por qué no podrían estar juntas? Porque estoy así... No, yo no tengo ningún problema. Pero yo estoy ocupada porque ya tengo mi agenda de hace tiempo ya cerrada para unos shows. Entonces, no sé por qué, a ver, ¿de dónde sacaron esa información? Yo no di esa información, no tengo idea. De que iba a estar yo el domingo con Tilsa y que iba a ser la primera vez que iba a animar. Bueno, pero tú sabes que esas cosas también llaman gente. Juntar a dos enemigas o dos personas que están enfrascadas en una discusión, juntarlas en una misma pasarela, es algo que se estila bastante. No, no voy a estar porque nunca se ha hablado, nunca se dijo nada de ese tema. Ah, ok, perfectamente. Pero, de verdad, esto no es un cargamontón. Bueno, óyamelo como quieran porque, de verdad, ¿para qué disimulo? No, mira, te digo una cosa. ¿Para qué disimulo? Tú eres periodista y tú lanzas las noticias. Como tiene que ser. O sea, tampoco no te pongas sentimental, Tilsa, decir, ay, todos me odian, nadie me quiere, todos contra mí, cinco contra mí, porque tampoco. O sea, tú sabes cómo son las cosas. Ella es periodista, quiere vender su revista, tú trabajas con tu cuerpo. Pero hay una cosa bien cierta, la celulitis es una pesadilla para todas las mujeres. Para todas. Tú lo has confesado, tú has dicho, yo tengo celulitis. Todas tenemos celulitis, en mayor o menor medida. Hay que tratar de combatirla, pero la verdad que eso de tomar dos litros de agua al día y comer solo verduritas, yo no puedo. Yo no como verduritas nada más. No, yo no como verduritas nada más. No, yo no puedo. Yo como mi pollo, camote, carne, pescado, la cosa es comer sano. ¿Qué es lo que haces para tener una piel más lozana? Sin comer cinco veces al día, tienes que comer cinco veces al día, comer sano. Pero tú vas al gimacio, ¿cuántas horas? No, voy tres veces a la semana, dos horas nada más. Dos horas, tres veces a la semana. Pero si yo dejo de comer, no, pero mira, tú ves a mi mamá, mi mamá sufre mucho de celulitis también y ella se cuida bastante y ella desde chiquita me enseñó a mí alimentarme. Pero si yo dejo de entrenar, si dejo de comer sano, automáticamente me engorda también el trasero, me engordan las caderas y me sale celulitis. Cuando estuve embarazada me salió un poco de celulitis y es así. No hay un ser humano y la celulitis sale por todos lados. Uno puede hacer cosas para atenuarse. Por todos lados. Sandra, ¿está preocupada? ¿Quiero yo vivir feliz? Sandra, ¿está preocupada? ¿Comer lo que quiera? Sí, pero tú estás preocupada porque tú no es fila. Porque es una familia. La luz y porque el hombre anda obsesionado cuando tenga su cuatero. Sí, anda obsesionado con mi cuerpo. Pero eso te digo una cosa que a mí es buena. Mira, el otro día conversaba eso con Michelle Soifer. A Michelle Soifer le cambió la vida cuando empezó a salir con su novio de ahora. ¿Por qué? Porque él también es súper recto y como que vamos al gimnasio, hay que ir conversando, no sé qué. Y Michelle Soifer dio un cambio de así, así. ¿Te has dado cuenta? ¿Te acuerdas tú cómo era Michelle Soifer? Gordita, con sus rollitos, sus piernas. Ahora está, pero regia. Es que todos somos lo que comemos realmente. Eso es verdad. Y cuando tú tienes en la casa una persona que te ayuda y comparte tu forma de pensar en la alimentación y en el deporte, entonces avanzas un montón. Eso lo sé por experiencia propia yo también. Pero dime, ¿y tú y él van al gimnasio juntos? Sí, vamos juntos. Es una buena cosa para las mujeres que se quejan de la celulitis y que estoy gorda. Animen a sus maridos, que es una buena cosa. Su pareja, el novio. Oye, salgamos temprano a correr, levántenlo de la cama. Que coman sano. Dense uno al otro apoyo, o sea, incentívense. Sí, nosotros vamos en la noche y la verdad que ahí vamos, nos divertimos, conversamos todos y entrenamos y ya. Bueno, hace como dos meses que nos vamos en verdad, para que obviamente, bueno, de repente estás haciendo otro tipo de ejercicios. Pero ya vamos a empezar de nuevo, solamente estábamos esperando, nos mudábamos, estábamos esperando que nos... Ay, ay, ya. Para volvernos a meter al gimnasio. Espérate vos, está interesante este tema. Ay, 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 ay.